Bien, este es el sistema Tiene un login y cuando hace login Llega a este escritorio, a este pequeño dashboard Donde te permite abrir caja Ver el total de caja, total de ventas Y total de salidas Tenemos la parte de ventas Que está en la parte izquierda Tenemos ahí venta tradicional, venta rápida Venta tipo market Notas de crédito y débito y cotización Y notas de pedido Aquí tenemos la parte de compra Todo lo que son compras, gastos y demás Tenemos la parte de almacén Todo lo que es control de almacén Tenemos para hacer guía de remisión Y un poco de reportería Tenemos la parte de configuración Maestros y es todo lo que tiene el sistema Voy a mostrar un poco la parte de ventas En la parte de ventas Tiene el listado de ventas Tiene el tipo de comprobante Y otros comprobantes relacionados La fecha del comprobante La moneda, la forma de pago El medio de pago El cliente para seleccionarlo Si no puedes agregar nuevo cliente Tiene para seleccionar algún vendedor Tiene más atributos De tracciones, retenciones, percepciones y demás Tiene para la parte de guías relacionadas Y para exportación Todo eso contiene este sistema En venta rápida Tenemos la venta tipo botica Un formato tipo botica Y en venta tipo market Un formato como lo dice tipo market Para hacer unas ventas tipo market Y bueno, todo lo demás Que ya he mencionado hace un rato Entonces el sistema Es súper sencillo Y tiene algo adicional también El sistema tiene una forma De recepción de comprobantes Eso quiere decir que El sistema puede recepcionar comprobantes De otros sistemas Digamos que tú tienes un sistema de ventas Y cuando ya hace el pago Puedes enviar el comprobante A esta web service Este recibe Lo procesa Y ya lo envía Tiene para La web service de asientos contables Casi bancos Vía de remisión Y ventas y compras Eso sería todo Este es el sistema Buen día Buen día